Rima 13 de Gustavo Adolfo Beque Tu pupila es azul y cuando ríes Su claridad suave me recuerda El trémulo es el fulgor de la mañana que en el mar se refleja Tu pupila es azul Tu pupila es azul y cuando lloras La trámula es transparente y lágrimas en ella Se me figuran agotas de rocío sobre una violeta Tu pupila es azul y si en su fondo como un punto de luz Me parece en el cielo de la tarde una pérdida estrella ya Ya no es tan 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 Gracias.